Otro tema muy importante, pues representantes de los jubilados ferroviarios señalan que no van a apoyar pues el paro nacional convocado para el próximo 13 de agosto. Los pensionistas se manifiestan su apoyo al gobierno actual, argumentando tener pensiones dignas que en algunos casos pasaron de 8 dólares a 400 dólares en los últimos años. De igual manera destacaron las mejores, pues los mejores en los servicios que expresa el Instituto Ecuatoriano Social pues el Seguro Social. No tenemos razones los ferroviarios jubilados para plegar a un paro. A nosotros nos están pagando cumplidamente las pensiones, no nos han rebajado absolutamente nada e inclusive el pago de la pensión de julio que debería ser a fin de mes ya nos pagaron. De manera que no vemos una razón que justifique un paro.